¡Vamos a nadar! ¡Sí! ¡Tengo calor! ¿También tú? ¡Vamos, Wookie! ¡También puedes venir! ¡Vamos, chicos! ¡Seguro! Nadando hoy, muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí, nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, ja! Puedo de lado nadar ¡Incluso flotar! ¡Genial! Puedo ir muy rápido Como un bote de motor Aire hay que tomar ¡Yo conté hasta diez! ¡Yo me sumergí! ¡Y lo haré otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos a nadar! Muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! ¡Ya ven aquí! Nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy nadando! ¡Mírami! ¡Muena, chicas! A todos salpicaré ¡Olas gigantes! ¡Yo haré! ¡Qué divertido es! ¡Eso lo es! Puki patalea También él nadará ¡Es una belleza! ¡Y lo haré otra vez! ¡Y lo haré otra vez! ¡Y lo haré otra vez! ¡Tienes un buen chico! ¡Es verano hay! ¡Y en el agua! ¡Nos vamos a limpiar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Sus lecciones de nado Aprendiendo estoy En el agua yo voy a jugar Pelotas rebotar Todos muy felices Están tomando el sol Nadar es de lo mejor ¡Qué divertido es hoy! ¡Sí, señor! Nadando voy Muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí Nadar te hace sonreír Nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy segura que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está mi pelota? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!